¡Muy buenas amigos curés! ¿Qué tal estamos? Neymar Jr. está en la receta final de su recuperación. El crack brasileño está enfocado ya en la próxima temporada. Y pese a que le quedan dos años de contrato con el PSG, los rumores sobre una posible salida este verano no paran de sonar. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que Neymar le dijo al jeque que ya tiene decidido al 100% jugar con Messi la próxima temporada en el Barça. La misma fuente asegura que Nasser Al-Khalayfi aceptaría el trueque de Rafinha por Ney una suma de dinero asequible para el club blaugrana. Y al mismo tiempo estaría a punto de cerrar el acuerdo con Vinicius Jr. confirmando así el bombazo del mercado de fichajes veraniego con la llegada de Vinicius al PSG y la vuelta de Messi y Neymar al Barcelona. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.